Buena suerte. Primero, con calma, agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, a todos, de verdad, el tiempo, el tiempo que han dedicado, sé lo que es el trabajo de ustedes, créanme que los respeto a todos, no es algo más que como lo que soy, un caballero, un agente con educación, agradecerles a todos los medios. Mi estado no es bueno, mi salud no pudo mencionarlos, pero saben que lo digo de corazón, gracias, las obras eternas, todo fue debido al estado que tengo, estoy con el agradecimiento impresionante, primero a Dios, a ustedes, a toda, obviamente a mi familia, a todos los artistas, a todos mis compañeros, al público inmenso que no tengo como agradecer. Pero lo importante es decirles que en estos momentos estoy muy lacerado, muy lacerado, demasiado lacerado y además todavía mi cabeza no ha podido empezar a procesar, no puedo procesar todo este suceso. Entonces yo les pido, yo baje porque no tengo que esconderme, bajo, todo lo que me sucedió no lo tengo procesado, ni puedo empezar a procesar. Nada más quiero darles las gracias, enfrentarlos porque esa es mi labor y mi deber. Y agradecer, perdón, agradecer públicamente a todos ustedes de verdad, su tiempo, su cansancio, su espera y perdón que no pueda hablar más, pero créanme que esto no es que, es nada más. Gracias, gracias a todos, gracias por su respeto.